Las pausas activas se definen como periodos de recuperación, seguidos de periodos de tensión fisiológica y psicológica generadas por el trabajo. En estos periodos de recuperación es importante realizar una serie de movimientos que nos permiten romper con las posturas mantenidas durante el trabajo. Un ejemplo de esto puede ser rotaciones cervicales, así como movimientos de brazos hacia el lateral, como posterior. Es muy importante realizar pausas activas ya que así evitamos el sedentarismo y podemos aumentar la productividad laboral. Los beneficios que encontramos fisiológicamente son el aumento de la irrigación sanguínea como también un aumento de los rangos articulares. A nivel psicológico encontramos un aumento de la concentración como también de la autoestima. Las fases que componen una pausa activa son una fase o una fase inicial que es de calentamiento que involucre todas las articulaciones del cuerpo. Las fases dos o fase principal tienen que ver con estiramiento, generalmente en los grupos musculares más afectados por el trabajo. Y la tercera fase y final es una fase de relajación y reintegración a la actividad laboral. Por último es necesario mencionar que hay que realizar al menos tres pausas activas durante el día con al menos cinco minutos de duración. Esto lo podemos realizar en el mismo puesto del trabajo. Vamos a hacer un espacio y comenzamos con movimientos. Pueden ser sentados o de pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!